Si le atendieron fue porque hubo una amistad por ahí que habló para que le atiendan. Si no, mi hijo no hubiese sido atendido y no sé si este rato estuviese aquí. Es la denuncia que hace María Segarra, madre de un joven de 23 años de edad, que ingresó el lunes a un hospital público para ser tratado por un cuadro de apéndice. Según relata la progenitora, el paciente estuvo más de cuatro horas sin ser intervenido. Y este doctor me dice, mi hijo, que les indicaba a los estudiantes y le presionaba, y mi hijo solo al tacto, él estaba muy sensible, le dolía demasiado. Creo que lo más procedente era una ecografía para ver que está afectado o ser intervenido inmediatamente. Pues no fue así. Ya en horas de la madrugada, el médico tratante informó a la familia que el paciente presenta peritonitis, peritonitis, afección que es causada por una acumulación de sangre, fluidos corporales o pus en el vientre. Había un gran equipo, mucha gente ahí y no hicieron nada, sabiendo de que él estaba en estado grave, porque él ya llegó con apéndice, el apendicitis, o sea, ya tenía un diagnóstico, el cual tenía que ser intervenido inmediatamente. Frente a esta presunta negligencia, la madre del paciente decidió presentar su denuncia ante gerencia del hospital, pero asegura que su petición no fue aceptada por una funcionaria de la Casa de Salud. Me acerqué al gerente, él estuvo ocupado, no me pudo atender, me atendió muy amable la secretaria, y ella me dijo que en la tarde fuera a hablar con la abogada de Talento Humano. Por ahora se conoce que el estado clínico del paciente es estable, por otro lado se espera conocer una respuesta por parte de las autoridades del Hospital Público. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión. La silla no estaba grave o no estaba complicado, pero yo creo que saben que cometieron falta.